¿Qué es el fin de semana de Semana Santa? Un petitorio de un aumento de un plus por la tarea que están desempeñando, así que bueno, esperando la evaluación del Ejecutivo para ver qué respuesta tenemos. ¿Qué es el fin de semana de Semana Santa? A la contrapropuesta que el Ejecutivo. Primero aclararte que la propuesta no fue aceptada. Nosotros, digamos, quienes integramos la Comisión de Parité, no firmamos nunca ningún acuerdo, ningún acuerdo de mantener los adicionales como estaban. Nosotros sí, como hicimos una marcha de 2.500 compañeros, fuimos a notificarnos y a saber qué tipo de aumento nos iban a dar. Nosotros nunca firmamos, nunca acordamos esta decisión del aumento que se otorgó al empleo municipal. Fue netamente decisión del Estado municipal, como así también otorgarse al poder político un aumento. Tampoco nunca se discutió en esto. Es decir, quienes integramos la mesa de paritaria en representación de los trabajadores municipales, no acordamos ni firmamos. Si nos notificamos de un aumento, que es obvio que hay que buscar el decreto y cuando buscas el decreto te firmen que rubrique la firma de notificado del mismo. Pero nosotros no acordamos ningún tipo de adicional con el Ejecutivo o de mantener, mejor dicho, esos precios. Como decía García, la sexta jornada es insuficiente. Sí se trata de confundir a la ciudadanía donde a lo mejor no se hizo el trabajo, no se hizo el trabajo porque no hay camiones, no hay vehículos, o están todas las unidades desarticuladas. Entonces, si el trabajo hoy se ve que hay residuos en la calle, no es culpa del trabajador municipal, sino del Ejecutivo que no tiene los elementos para que el trabajador lo pueda desarrollar. Estos los vamos a tratar el día jueves en una gran asamblea y ahí se van a discutir los pasos a seguir. Nosotros lo hemos convocado para el día miércoles al cuerpo de delegado y ahí resolveremos el jueves en asamblea los pasos a seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!